Pues ofrecemos todas estas peticiones por cada uno de ustedes, especialmente como mencionaste Olga, por todas estas personas que están haciendo la donación a Radio Virgen de Guadalupe, que Dios les multiplique, Dios les multiplique por estar apoyando esta radio y bendito sea Dios. Dios les abrace y ofrecemos este rezo de la Coronilla del Santo Rosario en agradecimiento por estas almas y también por todos los que están ayudando, por todos los voluntarios, por cada uno del equipo, el equipo del staff que está ayudando durante pues muchas horas. Dios les ayude, Dios les fortalezca, Dios les dé esa, Dios les conforte en sus familias ese tiempo, también por cada uno de ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu de Dios, Espíritu de verdad y de luz, vive en mi alma constantemente con tu gracia divina, que tu soplo disipe las tinieblas, que las buenas obras se multipliquen a tu luz. Ven, oh Espíritu de Dios, Espíritu de amor y de misericordia, que infundes en mi corazón el bálsamo de confianza. Tu gracia firma en mi alma el bien, dándole la fuerza irresistible, la perseverancia. Ven, oh Espíritu de Dios, Espíritu de paz y de alegría, que confortes mi corazón sediento y viertes en la fuente viva del amor de Dios y lo haces impávido para las batallas. Ven, oh Espíritu de Dios, huésped, huésped amadísimo de mi alma. Por mi parte, deseo ser fiel a ti, tanto en los días de alegría como en los tormentos. Deseo siempre vivir en tu presencia, oh Espíritu de Dios, oh Espíritu de Dios, que penetra mi ser en su totalidad y me das a conocer tu vida divina trina. Y me confías los secretos de tu esencia divina y unida a ti, de este modo viviré por la eternidad. Amén. También pedimos a la Santísima Virgen María, a San José y a todos los santos que nos acompañen en este momento de oración. Oh María, Madre y Señora mía, te ofrezco mi alma y mi cuerpo, mi vida y mi muerte y todo lo que vendrá después de ella. Pongo todo en tus manos, oh mi madre. Cubre mi alma con tu manto virginal y concédeme la gracia de la pureza del corazón, alma y cuerpo. Con tu poder defiéndeme de todo enemigo, especialmente de aquellos que esconden su malicia bajo una máscara de virtud. Oh espléndida Azucena, tú eres mi refugio, oh mi madre mía. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a escuchar la lección de Santa Faustina de noviembre 17. 17 de noviembre. Esos dijo, los torrentes de mi gracia inundan las almas humildes. Los soberbios permanecen siempre en pobreza y miseria, porque mi gracia se aleja de ellos dirigiéndose hacia los humildes. Diario 1602. A las tres ruega por mi misericordia, especialmente para los pecadores. Aunque solo sea por un brevísimo momento, sumergete en mi pasión, especialmente en mi abandono. En el momento de mi agonía, esta es la hora de la gran misericordia para el mundo entero. Te permitiré penetrar en mi tristeza mortal. En esta hora, nada le será negado al alma que lo pida por los méritos de mi pasión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espiraste Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas y el mar de misericordia. Se abrió para el mundo entero. Oh, fuente de vida, insondable misericordia divina. Abarca el mundo entero y derámate sobre nosotros. Oh, sangre y agua, que brotaste desde el corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros. En ti confío. Oh, sangre y agua, que brotaste desde el corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros. En ti confío. Oh, sangre y agua, que brotaste desde el corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros. En ti confío. Oh, sangre y agua, que brotaste desde el corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros. Hágase tu voluntad en la tierra y en el cielo, en nuestro pan de cada día. Perdónen nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer, tenta, líbrenos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo, de la tierra, de lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, hijo único de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos. Dios de Dios, Dios de Dios, Dios de Dios, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó en la Virgen María. Creo en un solo Espíritu Santo, creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te refresco en la sangre, el alma, la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como propiciación de nuestros pecados y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh Dios entero, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inacotable. Vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia de nosotros para que en momentos difíciles no nos resperemos ni nos desalentamos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad que es el amor y la misericordia de nosotros. Amén. 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 y sé que florecerán todas cuando las ilumine el sol divino. Oh gran y divino sacramento que ocultas a mi Dios Jesús, acompáñame en cada momento y ningún temor invadirá mi corazón. María, Madre de la Misericordia, ruega por nosotros y por el mundo entero. San José, Esposo de María, ruega por nosotros y por el mundo entero. Santa Faustina, ruega por nosotros y por el mundo entero. Todos los santos, rueguen por nosotros y por el mundo entero. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, gracias a cada uno de ustedes por sus oraciones. Gracias. Vamos a escuchar la oración de la novena de Cristo Rey, día séptimo de la novena. Novena de Cristo Rey, séptimo día. Señor, quisiéramos, quisiéramos, Señor, presentarte en el día de tu fiesta a los corazones de todos los hombres rendidos a tu amor. Pero mira, Rey nuestro, cuantos millones de ellos están envueltos en las tinieblas de la muerte y del pecado y no te conocen. Por ellos te pedimos tu misericordia, Señor. Amén. Enterno Padre, te ramas tu misericordia sobre toda la tierra. Reino de tu Hijo, Jesús. Amén. Oh, Cristo Rey, establece tu paz en tu reino. Amén. Espíritu Santo, abraza el mundo en tu purísima y ardiente amor. Amén. Madre querida, une mi corazón cada vez más y más a tu Hijo divino. Todo misericordia con tus hijos, todo miseria. Amén. San José, enséñanos a amar a Jesús y a María. Amén. Diario de Santa Faustina, has de saber, hija mía, que mi corazón es la misericordia misma. De este mar de misericordia, las gracias se te raman sobre el mundo entero. Ningún alma que se haya acercado a mí, se ha retirado sin consuelo. Toda miseria se hunde en mi misericordia y de esta mundial brota toda gracia. La salvadora y santificante diario 1777. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Gloria, ¿estás por ahí? Gloria Coronado. Sí, 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 Leti, mira, discúlpame, pero está saliendo Gloria. Y ahorita justamente me distraje un poco porque le estoy agradeciendo el haber compartido públicamente su testimonio. Y algo que me sorprende, Leti, es que me está diciendo que justo ayer alguien le dijo, tienes que dar ese testimonio. Y no nos lo dijo, y yo no lo sabía. Me explicó y le digo, ¿cómo es posible? Me dice, sí. Ayer me dijeron, tienes que dar ese testimonio, ese porque lo tenía yo guardadito. Mira qué cosa. Ahora entiendo por qué el Espíritu Santo nos llamaba a llevarla a que lo compartiera. Así que, pues discúlpame, Leti, pero aquí estoy. Hoy voy a darle en nombre de todos ustedes, ya para despedirle, un abrazo a esta mujer valiente que por algún motivo quiso guardar aquello, pero Dios te pidió que lo expresaras. Y seguro es para tu bien. Y espero que alguien me ayude también. Amén. Gracias, Leti, también a ti por ayudarnos. Sí, Otmar lo dejamos solito, pero bueno, tú sabes, se trabaja ya, se trabaja ya. No sé si le quieran decir algo los que escucharon su historia. Pues yo nada más cuando iba saliendo, ella, me la encontré a ella. Yo iba a la camioneta, me la encuentro a ella y luego ya la... Ella me saluda con mucha felicidad, así como si nos conociéramos. Y ya le digo, venía a la radio, dice, sí. Le digo, pues, ¿cómo se llama? Dice Gloria. Le digo, bueno, entonces la llevo con la otra, Gloria. Así es. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Leti. Gracias, Otallita. Quería decirte, gracias por compartir con nosotros, ¿verdad? Que sabemos que es muy doloroso para ella recordar, pero a nosotros nos sirve mucho. Muchas gracias y aquí estamos en oración. Gracias. Guau. Bueno, nos vemos. Gracias, Leti. No, para eso te hablaba, Gloria, que si querían compartir, como tú decías, cómo es el Espíritu Santo. Yo dije, por eso te decía, Gloria, estás ahí para que compartieran, que si querías compartir. Bueno, mira, y es el Espíritu Santo quien nos sigue moviendo, Leti, porque yo estaba despidiendo a mi tocallita y justamente me estaba platicando eso, ¿no? Que su amiga ya le había dicho, nos vemos tocallita, primero Dios, su amiga ya le había dicho de que tenía que platicarlo, ¿no? Es decir, ¿cómo? Entonces, esos son los pequeños gestos misteriosos por los que el Espíritu Santo trabaja y va moviendo, y va actuando, y nos va moviendo, y nos va, pero para eso, y para dejarlo trabajar hay que ser sensible, es sensible, hazme dócil a tus inspiraciones, dicta la oración. Entonces, ¿cómo ser dócil a la inspiración del Espíritu Santo cuando vas teniendo más oración, más comunión con Dios, y te vas quedando tiempos en silencio? Vas escuchando esa voz, te va moviendo, y en ocasiones eso entra, pues también a discernimiento, ¿verdad? Porque hay gente que dice, es que a mí me dijo que yo tengo, como nos decía el fraile, ¿no? ¿Podemos hacer este movimiento mariano o no? Ah, bueno, está bien, pero fue y lo hizo. Entonces, también ese es el discernimiento, el que aquello que hagas esté bajo cierta obediencia y bajo cierta estructura es un punto clave para discernir. Ha sido una experiencia, espero que tú la hayas pasado bien, yo te agradezco todo corazón, todos hemos tenido que aprender, pero en medio de todo, como que todo ha ido fluyendo, poco a poco. Y recuerda que para Rocío, para Juanita, para ti, para Laurita, es primera vez, es primera vez, están haciendo un gran trabajo. Es la acción del Espíritu Santo, así que mi corazón en gratitud, por supuesto. Es lo que yo tendría ahorita que compartirte y que, pues hemos estado escuchando historias muy interesantes. Así que mañana vamos a ver qué historias y qué nos depara el Señor en este encuentro. Sí, y como mira hoy la reflexión, lo que decía, los torrentes de mi gracia inundan las almas humildes. Los soberbios permanecen siempre en pobreza y miseria porque mi gracia se aleja de ellos dirigiéndose hacia los humildes. Y tú estás hablando de ser dóciles y lo que hablábamos con el Padre, lo que hablábamos con el Fray Noé, que no les dije, van a hablar esto y esto y esto. Yo les dije, yo le dije al Fray, nos vamos a poner en oración y que nos guíe el Espíritu Santo. Y ves cómo se fue dando todo, que el Fray nunca nos había compartido eso a su historia, ver la obediencia y hace poquito estábamos hablando de la obediencia, de la obediencia. Fíjate, recuerda que tú y yo estábamos como preguntándonos sobre su vida y él entró hablando de su vida. O sea, son detalles. Ahí está, es así como el, la brisa que va moviendo todo. Entonces, pues, vamos, yo me voy a casa en esa alegría y en esa satisfacción, ¿no? Y también a la reflexión de esa, de, bueno, de la novena que toca hoy, también habla mucho de lo que se ha estado compartiendo, lo que has estado diciendo, lo que dice el Señor. Has de saber, hija mía, que mi corazón es la misericordia misma. De este mar de misericordia, las gracias se derraman sobre el mundo entero. Ninguna alma que se haya acercado a mí se ha retirado sin consuelo. Toda miseria se hunde en mi misericordia y de este manantial brota toda gracia salvadora y santificante. Toda alma se retira con un consuelo. Así como yo me retiré con un consuelo, tú dices, te retiras a tu casa con ese consuelo que hiciste lo que, lo que el Señor te estaba mandando, ¿no? Que por cierto, llegaste rapidísimo a tu casa, ¿eh? La ayuda de mi, ¿no? Qué bárbara. No, también por ahí, Rocío Romo, que también algo, como tú dices, ella que nos compartió, Rocío Romo, me quedé sorprendida y estoy muy agradecida. Ojalá escuchen este testimonio de Rocío de misericordia y de confianza y de perseverancia. Durante dos semanas estuvo en ese combate con los doctores, pero ella pidió, ella dijo, todos los días pedí esa misericordia de Dios de verdad. Almiro ese testimonio y cómo dio ese sí. Te digo, son historias, ¿no? Liz también, Marisol. ¿Sabes qué, Leti? Bueno, a reserva de lo que tú tienes preparado, me encantaría escuchar a los muchachos. Lo que hayan escuchado, recuerda siempre que buscar una enseñanza. ¿Qué te dijo el Señor a ti? ¿Qué te gustó, qué te movió, qué, por qué no abrimos micrófono y vamos compartiendo? ¿Alguien que quiera compartir de toda esta experiencia que se ha vivido durante este día? ¿Alguien que le gustaría compartir? Como dice Gloria, los micrófonos están abiertos. Yo nomás quiero pedir disculpas porque ahí estaban hablando todavía despidiendo a la hermanita y estoy de metida. Excuse me. No, señora Lenita, le estaba diciendo, se estaba despidiendo de ella. No, Gloria había dicho, ¿alguien quiere hacer un comentario? Ella hizo esa invitación, si alguien quería hacer un comentario para la hermana Gloria. Sí, luego me quiero acordar de Alecito que me dice, hay que practicar el silencio. Pero es bien difícil para mí, ¿eh? Estamos aprendiendo. Ay, señora Lenita, estamos aprendiendo a todos. ¿Alguien que quiera compartir algo? Buenas tardes, soy Aurelia. Buenas tardes, Aurelia. Ay, ahora sí, creo que se me están escuchando, que siempre va a estar ahí. Sí, mire, yo quiero dar un, pues, no sé qué decir, un testimonio o lo que viví hoy. Este, me levanté a las cinco de la mañana y yo desperté como a la una cuarenta y dos de la mañana y me puse a hacer, pues luego me pongo a hacer la coronilla a la hora que despierte. Entonces, este, pues terminé de hacer la divina misericordia a la coronilla y me volví a acostar y digo, señora, en tus manos me pongo. Y, pues, ya me dormí y desperté, eran que las cuatro y media. En eso me levanté a hacer el lunch y me vine para la cocina y en eso me regresé para atrás a agarrar teléfono. Y cuando voy viendo, vi una llamada, dos llamadas de mi hijo, que hace dos horas que me hizo la llamada, el mayor. Y yo me puse, no sé, nerviosa y le marqué. Dijo, no, pues yo creo que ya va para el trabajo, son las cinco y media, la voy a marcar. Pero no, nunca contestó. Entonces, hoy tenía yo que para ir a la escuela de mis nietos y pedirme mi día, o sea, este día. Entonces, yo llego a, le digo a mi esposa, le digo, ¿qué crees? Le digo que hablo de este muchacho, le digo, no sé qué pasará, le digo, no sé. Me vino esa como desesperación y todo, y me alisté y todo, me fui y voy a checar la casa. Me fui y vi todo apagado y toqué, pero nadie respondió. Y ahí estuve casi a las siete de la mañana esperando afuera. Entonces, dije, ay, señor, ¿qué hago? Y empecé a hacer mi rosario. En eso me vine yo, dije, no, pues mejor me voy. Y me vine para la iglesia, porque pues ahí es donde las iba a ver, porque iba a ver la misa, y iban a estar los abuelos con los nietos en la misa. Y me fui a la iglesia, pero en sí le hablé a mi hermana. Y dijo, mi hermana, dice, tú vete tranquila y vete a la iglesia. Le digo, claro que sí, le digo, es lo que estoy haciendo, pero no sé, no sabía a quién hablarle. Le dije, porque estoy desesperada por lo que ha pasado con mi muchacho, ¿verdad? Entonces, me fui a la misa, estuve en la misa, terminé la misa. Todo fue en inglés, ¿verdad? Y anduve ahí con mis nietos. Ya cuando yo iba, se terminó todo, le dije, a mi noera, le dije, ya me voy. Pero en sí yo sentía algo, era yo. Sentía algo y dije yo, ojalá no le haya hecho algo a mi hijo. Y ahí estoy, no le haya hecho algo a mi hijo. Y cuando ya iba yo, dije, no, pues le doy lo que le voy a dar. Y me arranqué, iba en el carro y en eso me quedé pensando y dije, ay, yo no estoy pensando cosas malas. Y luego empecé, digo, empecé a hacer la última oración donde dice, expiraste Jesús, pero la fuente de vida. Y empecé yo a hacer esa oración. Y me quedé pensando, digo, entonces no estoy confiando en él. Y en eso entra la llamada de mi hijo, dice, ¿qué pasó, mamá? Digo, ¿estás bien? Dijo, sí, mamá, me quedé dormido. Estoy malo, dice, me siento mal. Digo, ¿todo bien? Dice, sí. Dice, ¿por qué? Digo, es que yo vi dos llamadas tuyas y me desesperé y andaba yo como, no sé cómo. Digo, no, mamá, dijo, estoy bien. Y hace rato, casi, casi cuando estaba comiendo, eran como las, a la una, casi. Sentí ese, ese, como, me sentí tan arrepentida. Dije, perdóname, señor. Perdóname, me sentí, no sé cómo. Y dije, perdóname. Mis pensamientos me llevaron más allá. Y todo el día me lo he pasado así regresando, desde que me pusieron todos los días, ¿verdad? Pero sentí eso, digo, ay, perdóname, dije, no estoy confiando en ti. Jesús, en ti confío. Y cómo estoy yo dudando. Y no pongo las cosas en las manos tuyas. Y siempre digo, las pongo en las manos tuyas y se haga tu voluntad. Y yo, la estoy fallando. Y eso es lo que quería compartir, que me pasó este día y dije, pues, Dios es el único que tiene todas sus manos. Gracias, sí, es como la oración que hoy tocaba en la, en la novena, donde el señor le dijo. Que ninguna alma que se ha acercado a mí se ha retirado sin consuelo. Te llegó ese consuelo. Primero estaba, estaba la duda, la preocupación, pero te llega el consuelo de saber que tu hijo está bien. Está enfermo, pero, pero está bien. Exacto. Y sí, me sentí así bien desesperada y como él ha tenido violencia doméstica, dije yo, no. Y ya no quise, dije no, no. Y este, no sé, me sentí, pues sí me sentí como, te le pedí, digo, perdóname porque estoy dudando. O sea, mi mente, mi pensamiento se fue más, más allá. Dije no, y me sentí bien así, no sé cómo explicarlo. Y donde dice que, ya ve que dice en la última, donde dice, no recuerdo cómo dicen, cuando ya terminó la divina misericordia. Y dije yo, no, pues, tengo que confiar más en, en, en él porque, no sé, me pasó esto ahora. Fue como un ataque en usted. Pero sí, le doy gracias a Dios y, pues sí, me sentí en esa forma de pedirle perdón. Digo, perdóname, perdóname, estoy fallando, estoy desconfiando de ti cuando yo digo Jesús en ti, confío. Y eso era lo que quería compartir. Sí, gracias, tú lo dices, como al final, ¿verdad? La oración donde dice, ah, tu misericordia en nosotros para que en momentos difíciles no nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad. Es el amor y la misericordia misma. Pues gracias. Y eso me fui a, sí, me adentré a esa oración allí, dije yo, y no me acerré los ojos y digo, perdóname, perdóname, me sentí, no sé. Y, pues eso era lo que quería compartir. Sí, pues sí, estamos aprendiendo todos los días. Uno es como uno siempre dice, confiamos, confiamos, pero llegan los momentos, las pruebas que digo, son los exámenes. A veces es como vas a una escuela, te enseñan un labo de sedario, multiplicar, sumar, y ya viene el examen y te lo ponen nervioso. No lo voy a pasar. Así es en la vida que estamos aprendiendo de la misericordia de Dios, de la confianza, de abandonarnos, de creer en la voluntad de Dios. Pero vienen los momentos de que te dicen, un hijo está enfermo. Le encontramos esto a tu hijo o esto y aquello. Y viene ese miedo, viene esa preocupación, viene esa angustia. Pero no te preocupes, mira, lo importante es que reconocemos que somos débiles, que somos frágiles, y es donde reconocemos la grandeza y la misericordia de Dios. Porque si no vemos nuestra fragilidad, pues no vamos a ver esa grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Así que a la vez es una gracia que Dios te da de que veas que Dios es misericordia, que Dios es amor, que Dios siempre nos ampara. Y así como le dijo, ningún alma que se ha acercado a mí se ha retirado sin consuelo. El Señor hoy te dio ese consuelo a saber que tu hijo está bien, que tu hijo está bien, que todo está bien. Bendito sea Dios. Muchísimas gracias, Aurelia. ¿Alguien más quiere compartir en estos minutos? Gracias. ¿Alguien más que le guste? Gracias, Aurelia. ¿Alguien más que quisiera compartir? A ver si me escuchan, Leti. Sí, ahora sí, Leti. Es que luego se empieza a cortar. Bueno, yo volviendo a lo de la radio, pues empecé a escuchar desde que estuviste con Gloria. Me gustó mucho cómo estuvo el padre hablando y me llamó mucho la atención que él mencionaba sobre el amor al prójimo. Habló sobre los migrantes, habló sobre todas estas cosas que hoy día nos lastiman, que son las fronteras que muchos vivimos lejos de nuestras familias. Y al final, pues no nos damos cuenta de que somos un solo pueblo, pero nosotros mismos nos hemos encargado de poner esas barreras. Pero después de este mensaje que nos da, escuchamos el testimonio de Rocío, verdad, cómo aceptar esa cruz, cómo ir haciendo la voluntad de Dios y cómo irnos dando cuenta de su misericordia, verdad. Y para terminar, pues terminamos con este testimonio de Marisol, bueno, hasta donde yo escuché, porque no escuché el testimonio de la hermana Auralia, pero con el testimonio de Marisol, pues me quedé de aceptar esa cruz, de aceptar la voluntad de Dios, de ver la misericordia. Terminé con el mensaje de la misericordia. Terminé con el mensaje de la fe, de la esperanza que uno debe de tener en cada momento de ver la vida como un milagro todos los días, como ella lo dijo, es vivir el día a día y ver el milagro de Dios en cada momento. Lo importante que es estos testimonios, porque nos llenan de mucha fuerza, nos llenan de mucha fe, sobre todo porque quizás en algunas ocasiones necesitamos de esas palabras de aliento, de precisamente como ella decía, verdad, a veces estamos como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Entonces, a veces tenemos que escuchar estas historias, tenemos que escuchar estos testimonios para darles la oportunidad al Señor de entrar en nuestras vidas y empezar un camino con Él. Entonces, este día para mí ha sido muy grato, muy hermoso de haberlas escuchado a todas y sobre todo el ánimo, bendito Dios, hubieron tantos donadores que hasta donde yo escuché, verdad, bendito sea Dios, que Dios los siga bendiciendo, porque son como estos ángeles que en este momento necesitamos, verdad, son ángeles que sin ellos saberlos están ayudando a muchas personas, están ellos detrás de algunas personas que en este momento están necesitando de ese mensaje que hoy, al menos para mí, me ha llegado. Era lo que quería compartir, Leti, muchas gracias y estuviste perfecta en el programa. No, la gracia del Señor me dio tanta alegría estar con Gloria, que pasamos risa y risa, hasta me duele la garganta, Gloria, de estar risa y risa. Y lo que dices, Betty, es verdad, apoyar esta radio, apoyar, ojalá que nos propusiéramos todos estar apoyando cada mes esta radio, porque esta radio es sin fines de lucro, entonces, solo Dios sabe y solo Gloria y el Señor Adrián saben cómo le hacen para estar pagando la luz, pagar la renta, pagar las antenas para que se escuche en la radio, se tiene que pagar a veces y también para pagar este Zoom, donde ahorita estamos nosotros, no es gratis, es donde ellos, solo ellos sabrán, solo saben ellos cómo le hacen, cómo Dios provee, Dios siempre provee, digamos Gloria es testigo de que siempre Dios está proveiéndoles, siempre hay un ángel como tú mencionabas, un ángel que les trae, que les da, que les comparte, y pues nosotros seguir orando, seguir apoyando con lo poquito que puedas, de verdad, miren, un dólar hace la diferencia, si nos damos cuenta cuando vas a pagar una cosa y te dicen es tanto, y si no tienes ese dólar, no te vas a poder llevar eso, al menos que otra persona diga, sabe que yo le pago, o sabe que, lléveselo así, pero en una tienda no te van a decir, te van a decir, señora, señor, le falta un dólar, entonces tienes que regresar algo para poder pagar exactamente esa cantidad, si te falta, ya no te puedes llevar eso, ya no te lo vas a poder, uno diría, pero es un dólar, pero ahí la computadora tiene que registrar esa cantidad, no puede faltar un dólar, entonces, gracias a, yo sé que aquí también hay personas, ángeles, ángeles, que han estado apoyando a, anónimamente, gracias que Dios les multiplique, y a cada uno de ustedes por, que apoyaron hoy, escuchando, compartiendo, también compartiendo, es, es, seguir evangelizando, está en oración, seguir evangelizando, a invitar a más personas, es algo maravilloso, de verdad, gracias, si Dios nos ha tenido, nos tienen este, en esta radio, es porque en cada uno, tiene una gran misión, en cada uno, y Dios nos está preparando para algo, para algo, ahorita estamos aquí todos reunidos, pero el día de mañana, solo Dios sabe que, quizás tú, Betty, estés en otro ministerio, estés haciendo otra cosa, pero ahorita es como una preparación, porque el Señor nos prepara, el Señor nos prepara, como esos apóstoles, para, después, enviarnos de dos en dos, así como decía, con, con Rocío Romo, nos hemos ido acompañando en este caminar, siempre, le digo, Rocío, todos los días, tengo esa comunicación con Rocío, hoy va a rezar esto, hoy vamos a hacer esto, ella es la que siempre me está ayudando, y, solo Dios lo sabe, el por qué, solo Dios lo sabe, y entonces, muchas gracias a cada uno, de verdad, gracias, gracias a, a todos, por dar ese sí, y vamos a seguir en oración por esta radio, para que siga, esta radio, día a día, llevando, el evangelio, llevando la palabra de Dios, nosotros no sabemos hasta dónde, con tu donación, llega este mensaje del Señor, también, si ustedes saben que hay personas que han ido a tierra santa, a veces les falta dinero, y dicen, es que ya no voy a poder ir, porque me, no completo esa cantidad, Radio Virgen de Guadalupe les ha ayudado, les ha ayudado a esas personas, que dicen, pues no trabaja, no tiene nada, para recaudar tanto dinero, entonces, Radio Virgen les ha estado ayudando, con tu donación, con tu donación, también hay un proyecto, en, creo que en Tabasco, de construcción de una iglesia, se imaginan, que con tu donación, esa iglesia se construya, de verdad, es donde están ustedes, amontonando, ese tesoro, en el cielo, aunque tú no estás mirando, tú das esa donación, y a veces no estás mirando, pues se fue en esto, se fue en aquello, cuando llegues al cielo, ahí va a decir al Señor, mira, esto se construyó, gracias a ti, te imaginas que digan, gracias Betty, porque esta iglesia, se construyó, gracias a tu donación, donde hoy, se reúne gente, donde hoy, se ayuda a la gente, gracias a tu donación, de verdad, hay que seguir así, juntando, esos tesoros, pero en el cielo, como nos invita el Señor, juntar los tesoros, tesoros, en el cielo, gracias, de verdad, gracias a cada uno de ustedes, no sé si alguien, tenga algún otro comentario, gracias Betty. Nadie tiene otro comentario, y gracias a Marisol, gracias a Liz, gracias a Juanita, gracias a Rocío, gracias a Laura, a esta jovencita, que está ayudando, y gracias a, pues al Señor Adrián, también, que ha estado todo el día ahí, y a Gloria, también a Gloria, y a cada uno de ustedes, gracias. No sé si alguien más tiene un comentario. Ahorita que, sí, ahorita que estabas diciendo que, no te da nada si te falta un dólar, me acuerdo que, pues sí, Dios nunca le falta uno, ¿verdad? Porque, hay veces que he estado en la tienda, y, pues, hay veces que traigo dinero, pero por una razón, me quedo en la troca o algo, y siempre, a veces me he sentido mal, verdad, que me lo han pagado, y lo han hecho con todo su corazón, pero, una vez, me pasó algo en la, en la tienda, que yo, y esa vez sí iba a comprarme algunas cosas que necesitaba, y me faltaba dinero, pero esa vez sí las iba a dejar, porque no traía dinero. Entonces, cuando ya iba a pagar, este, no, ya, ya las había dejado en la casa, en la, en la caja, ahí, verdad, si no, pues no, 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 no lo está completo, no, no traigo dinero. Entonces, en eso, estaba un señor que va a mi parroquia, no sé cómo se llama, pero lo conoces tú, que va a la parroquia. Y, este, y luego le, yo me saqué el dinero de mi, de mi chamarra, mi pago. Y yo no sé cómo, pero, él vio que yo no traía dinero, y él le dijo al cajero, ten, dale este dinero, dile que se le cayó de su cartera. Porque eso me dijo el muchacho, dijo, men, dice el señor que se te cayó de tu dinero, de tu, de tu chaqueta. Y yo dije, ¿estás seguro? Dijo, sí. Y yo le puse cuidado al señor como diciendo, ¿estás seguro? O sea, no, el señor ni me dijo nada, nomás me vio, y se fue. Y, este, y eran 70 dólares, y dije, ¿cómo si? Yo sé, bueno, yo no sé si era, si era real, que se me cayó de mi cartera, de mi chaqueta, perdón. Es algo que no estoy segura si se me cayó, o si él me lo dio, o yo no sé. Pero siempre digo, es que Dios nunca nos abandona, y cuando más lo necesitamos, pues él ahí está, este, se ha hecho presente así, de esas formas. Y también una vez, fui a, a unas segundas, ¿verdad? Y compré una cartera de 25 centavos, estaba esa carterita. Y pues llegué a la casa, la limpié y todo, ¿verdad? Y dijo, mi esposo, voy a ir a San Antonio, ¿no vas? Dije, no, aquí voy, sí, cuando uno no trae dinero, todo se le antoja, y pues no trae dinero. Y dijo, ah, bueno, entonces yo voy a ir, no me meto, está bien. Cuando me puse a limpiar la cartera y la revisé toda, en la bolsita, venían 100 dólares en una de las bolsitas. Entonces, no, yo quería, o esa vez también quería hacer, quería bailar de gusto, porque tampoco no tenía dinero, y quería salir corriendo atrás de mi esposo para irme con él, porque ya tenía dinero, porque no la podía regresar, porque era una, un lugar donde todo el pueblo pone segundas, entonces no supe en dónde la compré. Y yo dije, pues esto no es robar, porque yo no, ¿a quién se la voy a regresar? Y dije, ¿a quién se la compré? Había tantísimos. Pero, ¿cómo son momentos en que te llegan esas bendiciones, sin que tú, este, uno los tenga, ¿verdad? Uno, es dinero que te llega, pues, del cielo, porque tú no estás contento con ese dinero, como eso de la cartera, y pues eso del señor, como te digo, él dijo que se me cayó de mi bolsa, y yo la mera verdad no estoy tan segura, porque según yo no tenía dinero. Y me acordé ahorita que estabas diciendo, si te faltaba un dólar, me acordé, sí, porque Dios siempre nos pone ángeles, y siempre que estamos en una, en una preocupación, pues ahí está la, la presencia de Dios, ¿verdad? Claro que no se nos presenta en persona ni nada, pero pues ves la bendición, cómo él te bendice cuando uno está en su, pues ahora sí que yo digo que en su camino, él está siempre, pero en esto nosotros lo podemos ver porque estamos en el camino de él, y pues siempre vamos tratando de hacer lo mejor que uno pueda para él, porque pues todo lo poquito que uno hace es para, para, para su gloria de él, y él, él nos bendice, él sabe cómo nos guía, él sabe cómo nos dirige. Ese, ese comentario te quería hacer. Sí, gracias Yolanda, mira, gracias, qué experiencias, ¿no? Bueno, entonces muchísimas gracias, y nos vamos al Santo Rosario, de verdad, de verdad, a nombre de Radio Virgen de Guadalupe, les doy las gracias por sus oraciones, por su donación, y gracias que Dios les siga bendiciendo, y pues ofrecemos este rezo del Santo Rosario por todas estas personas que han ayudado a Radio Virgen de Guadalupe, por los voluntarios y por cada uno de ustedes, especialmente por algunos que ustedes tienen, algún, un familiar enfermito, pues ofrecemos este Santo Rosario, confiando en el amor y la misericordia de Dios, sobre todo en ese cuidado de la Santísima Virgen María, que ella siempre está presente en todo momento, en todas circunstancias, y también, pues encomendándonos a San José, a las familias, y cuídense mucho ahorita que los climas ya están cambiando, entonces uno se enferma un poquito más, entonces cuídense mucho y seguimos en oración. Ave María Purísima. La reflexión la hacemos al rato, porque luego a veces están parados, pero la gente atrás tiene mucha prisa. Ok, gracias, Delia. Chaito, ¿quién iba a rezar el Rosario? Este, norma.